Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad Pertenecen a sus respectivos creadores El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 34 La llave de hierro azul notas Ver el final del capítulo para las notas Texto del capítulo estoico se endereza tan rápido que empuja el banco lejos de la mesa Desequilibrando tanto a Valde como a Bocón Ver que está ya en víctores desconcertados, un clamor de gritos y risas, aunque bastante perdido Estoico tartamudea ¿Cómo lo hizo? Gober se da una palmada en la rodilla y se ría carcajadas ¿Cómo diablos consiguió Hippo una llave? Hippo sonríe y la escena se desvanece hasta convertirse en una escena casi idéntica Aunque esta vez la cubierta inferior del barco está iluminada con una luz diurna escasa y más antorchas En el recuerdo, Hippo se estira lentamente para coger sus muletas y se desploma en una caída sin gracia, chocando contra el cazador junto a la cabeza de chimuelo El cazador se sobresalta e Hippo se aleja con la llave en el cinturón del hombre justo cuando una mano grande se cierra sobre su brazo Dicha llave de hierro azul cae en su bolsillo mientras el cazador lo levanta El recuerdo se desvanece y aparece el rostro de Hippo, ahora sonriente ¡Ja, ja! Estoico se levanta de un salto y lanza ambos puños hacia el cielo ¡Es mi chico! ¡Increíble! Vergarita con él, la mitad de ellos atónitos y la otra mitad agarrándose la barriga para contener la risa ¡Eso es, muchacho! Grita Bocón ¡Sí, Hippo! Los adolescentes de la mesa también arman un gran alboroto y se ponen de pie ¡Guau! ¡Ja, ja! Grita Astrid Estoico no lo puede creer Hippo tuvo la llave todo ese tiempo, nunca había confiado realmente en el anciano Decidieron sacarlo de la furia nocturna, así que Hippo robó una llave y jugó con el tonto Tootles se inclina hacia delante y olfatea la llave Hippo sonríe y luego salta al lado de Tootles, agarrando el ala del dragón Las cadenas que rodean la pierna del dragón son de plata, a diferencia del hierro azul que formaba la cuarta pared Cuando Hippo se inclina para inspeccionarlas, Tootles levanta la extremidad para él y Hippo le da una palmadita en el costado con gratitud El niño inclina la cabeza, pensativo, y luego agarra la cadena y tira Tootles lo observa boca abajo, con la cabeza girada para mirar debajo de su pecho y hacia abajo de su cuerpo Los niños dicen au, y estoico se da cuenta de que el número de padres que los reprenden ha disminuido de todos a ninguno Algunos de los vikingos mayores también se muestran blandos Estoico puede ver, tal vez, un poco de gentileza en la profana descendencia del rayo y la muerte Tootles canta mientras Hippo tira de los bucles, deshaciendo finalmente una parte que estaba trabada Los bucles se aflojan y Tootles resopla felizmente mientras se deslizan de su pierna a su pata Hippo atrapa los bucles antes de que puedan tocar el suelo y los deja caer al suelo Es muy bueno en ser cauteloso Estoico no sabe donde Hippo lo aprendió, si es que tal vez es simplemente su inteligencia y su miedo lo que lo hace tan cauteloso Pero de todos modos está agradecido por ello Debe ser difícil para un niño pequeño tomarse la fuga tan lentamente Hippo susurra Hippo, ¿está bien, ahora? Oye Tootles lo derriba y lo somete a una fuerte paliza Estoico jadea, pero los otros vikingos se ríen, burlándose de Hippo Y en un momento comprende que el dragón no se ha vuelto voraz Sino que está saltando sobre el niño como un perro hacia su amo Solo que con una lengua mucho más grande y babosa La lengua rosada del dragón recorre el pecho y la cara de Hippo Y finalmente atrapa sus brazos y manos cuando el niño comienza a contraatacar Hippo, dentito Dentito, para Que asco Creo que lo tengo en la boca Chimuelo finalmente cede, sus patas traseras rebotan alegremente mientras se aleja Hippo se sienta y se limpia la saliva del dragón de la cara Hippo, uff Él se levanta del suelo y Chimuelo mete su cabeza debajo de uno de los brazos de Hippo Ayudándolo a levantarse Estoico se cruza de brazos En cuanto a animales, estoico supone que la furia no es la peor mascota que Hippo ha tenido Sin embargo, cuando Hippo regrese, la dejarán afuera Estoico nunca fue partidario de tener animales en la casa Hippo, gracias, amigo No te preocupes, te haré una cola nueva en cuanto volvamos a Berk Te lo prometo Tootles gorjea, hundiendo la nariz en el costado de Hippo Hippo salta hacia los barotes Se agarra, metiendo los brazos a través de dos cuadrados de hierro azul verdoso, con la llave en la mano izquierda Está bien, vamos, hijo, asiente estoico Hippo introduce la llave en la cerradura, sacando la lengua rápidamente mientras intenta liberar el mecanismo hacia atrás Mueve la llave y griega Clic El salón queda en silencio Hippo retrocede Desdentado gorjea Hippo se apoya vacilante contra la pared de hierro y esta vuela hacia arriba, balanceándose en el suelo ¿Sí? Buen muchacho Bien hecho, Hippo No es el sonido más fuerte del mundo, pero Hippo aún se queda congelado, mirando fijamente la oscuridad del pasillo, y algunos sonidos constantes que podrían ser la respiración de los dragones cesan Hippo empieza a saltar y chimuelo camina con él, ayudándolo a mantener el equilibrio Los dos logran un tiempo mucho mejor que Hippo solo, por lo que llegan a la siguiente jaula mucho más rápido No, gruñe estoico No es Ah, no estás realmente sorprendido, ¿verdad, estoico? Gober se ríe entre dientes Un gruñido bajo sale de la jaula, pero Hippo no cesa de acercarse lentamente De entre las sombras asoma el hocico de un nader mortal, blanco, azul y naranja Sus labios se contraen en un gruñido Hippo ya había domesticado a un nader, claro, pero esta situación era muy diferente a la tranquila felicidad de su cara oculta Hippo, hola, amigo un gruñido Hippo, eres un nader muy guapo, ¿no? Esta jaula es demasiado pequeña para ti, eres muy grande y fuerte Nader gruñe de nuevo, pero más bajo, y la dé a la cabeza hacia la derecha Hippo y chimuelo se acercan Hippo, sí, demasiado pequeño Apuesto a que no puedes esperar a desplegar tus alas después de estar encerrado aquí abajo El nader emite un sonido que no es precisamente hostil Hippo levanta lentamente la mano y muestra la llave ante el nader, y las fosas nasales del dragón se dilatan al percibir el olor Quizás el dragón entiende, quizás no, pero Hippo sigue hablando Hippo, sí, mira eso En dos segundos te saco de aquí, ¿vale? Hippo introduce la llave en la cerradura y la gira, y nader se lo permite Con un suave chasquido del hierro, el mecanismo se libera Hippo mira a chimuelo Hippo, qué suerte tenemos Estos tipos usan la misma llave para cada cerradura Hippo tira de la pared, que se levanta y cruje levemente Nader salta, aterriza sobre sus dos patas y grazna Hippo, SHHH ¿Qué te parece si nos quitamos esas cadenas? De hecho, las cadenas envuelven la pierna izquierda de nader Nader retrocede y se adentra aún más en el abrazo de la jaula, mientras Hippo entra en ella Berg nunca había pensado que Hippo Adok fuera un niño valiente Oh, esto Hippo sabía que lo era, algo, pero la valentía y la estupidez a menudo eran lo mismo, e Hippo se lanzaba al calor de las incursiones y las batallas con algo que se inclinaba más hacia lo segundo Pero esto, los dragones se pusieron cautelosos cuando se encontraron con Hippo Las bestias, al parecer, no sabían cómo reaccionar ante el muchacho, con sus palabras amables y su pequeño cuerpo, sus manos cuidadosas y su sonrisa Se retiraron donde Hippo avanzó, pero Hippo siguió adelante, aunque los dragones se mantuvieron agitados y cautelosos Hippo vuelve a hacer callar al dragón, levanta la mano y la quita de la cabeza de chimuelo, que se queda atrás El dragón se arrastra hacia atrás, pero Hippo salta una vez, levanta la mano y espera Nader lo observa con curiosidad Hippo gira la cara y cierra los ojos Estoico odia eso Siendo realistas, no importaría si Hippo observara a la bestia, y eso podría hacer que Nader tomara su mano aún más rápido Pero la idea de apartar la vista de esos colmillos le pone los pelos de punta a Estoico Pero no de Hippo El hocico en forma de pico del Nader presiona la palma de la mano de Hippo Berg se pone a murmurar en voz baja Una vez más, lo ha vuelto a hacer Hippo Hola, soy Hippo El Nader chirría Estoico resota y quizás sonríe un poco, no menos desconcertado Hippo salta alrededor del Nader y se arrodilla temblorosamente sobre su pierna Hippo agarra las cadenas y el Nader, obedientemente, levanta su pierna, estirando el cuello hacia abajo para meter la nariz en el cabello de Hippo Los dientes del dragón raspan la piel de Hippo, pero Hippo solo, Hippo se ríe y aparta con suavidad el hocico del dragón mientras este le despeina el pelo En unos momentos, las cadenas se caen de la pierna del dragón Hippo Vamos allá Con calma El Nader tiembla excitado y gorjea Hippo lo hace callar Hippo S-H-H-H Lo sé, lo sé, pero tenemos que estar en silencio La oscuridad los traga y entonces Hippo abre la jaula de Gronkle No puede detenerse en uno, ¿verdad? Murmura Estoico Bueno, sería un poco injusto, comenta Gober distraídamente ¿Pero realmente los necesita todos? Los Groncles lo miran con indiferencia, tumbados sobre sus patas frente a sus cuencos de hierro Hippo Hola a todos Probablemente estén cansados de esas rocas, ¿eh? Encontraremos otras mucho más sabrosas en Berg Los trae aquí Repite Spitelout Estoico frunce el ceño Tal vez sea necesario establecer algunas reglas nuevas cuando Hippo, el Hippo actual, regrese a casa Aunque, escuchar a Hippo hablar de Berg relaja a Estoico Hippo ya ha estado fuera demasiado tiempo Los Groncles comienzan a grunir gradualmente a medida que Hippo se acerca, pero mueren rápidamente mientras Hippo habla ¿Será su voz, quizás? La forma en que le habla Su tamaño, su comportamiento ¿Será simplemente el propio Hippo? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Cada Groncle está atado con collar y cadena, e Hippo mira el hierro con desagrado Hippo Estos parecen pesados ¿Puedo ayudar? El Groncle más cercano gime, un sonido grave que sale de sus fauces moradas Hippo le tiende la mano al Groncle, como si le ofreciera los nudillos a un perro para que los olfatee Toca suavemente la mandíbula inferior del Groncle y sus dedos se deslizan hasta el collar El Groncle gruñe cuando Hippo toca el collar, y un niño sabio quitaría sus manos de la bestia agruñona Pero Hippo solo le da una palmadita al dragón en el costado y los sonidos se apagan Hippo desengancha las cadenas, dejándolos en el suelo y el Groncle tiembla en libertad Hippo, ya está Mucho mejor Ya les quitaremos los collares más tarde Ahora, el resto de ustedes Hippo avanza por la fila y pronto todos los Groncles están deambulando por el pasillo, desplegando y estirando sus pequeñas alas Muchos vikingos asienten con la cabeza en señal de aprobación, y Estoico tiene que admitir que liberar a esos cazadores de su carga no parece la peor idea No es que esté demasiado preocupado por los dragones, pero no ve nada bueno en que Vigo consiga más barcos o se beneficie de las bestias que le gustan a Hippo Uno se acerca a la escalera, pero Toot le salta frente a las escaleras, gruñendo Maldita sea Que dragón tan inteligente Silba a un vikingo Estoico admite con cautela que así debe ser Hippo nunca le ordenó a la furia que vigilara las escaleras, pero de todos modos actúa en beneficio del plan de Hippo Pero aparece otro Groncle en las escaleras, luego otro, y un tercero El nader inclina la cabeza inquisitivamente y comienza a subir las escaleras, y Toot les gime de angustia Será mejor que te apresures, muchacho, Gober frunce el ceño Los dragones se están poniendo nerviosos Hippo mira hacia el lugar mientras libera al quinto y último nader de sus cadenas Los dragones están atacando a Chimuelo y, mientras intentan ahuyentar a un Groncle, el nader pasa a su lado y sube las escaleras rugiendo Hippo Oye, no, cállate Todavía no Otro Groncle logra pasar a Toot les, pero nader se da vuelta y lo ataca con un gruñido El Groncle responde con un gruñido Hippo hace una mueca de dolor y comienza a saltar por el pasillo, pero no hacia las escaleras El cible back, susurra mulch Hippo, Hippo Oye, por favor, cállate Solo unos segundos más Toot les y sea, pero nader se lanza hacia la escalera, sin importarle No, no, no Bestia estúpida Hippo Oye, oye, no El nader gira la cabeza y encuentra al niño Pia agradecido a Hippo y, a continuación, se le erizan todas las espinas de la cola Sus pupilas se encogen hasta convertirse en rendijas y sube corriendo las escaleras con un rugido que se oye como un edificio Quizá transcurra un segundo en el que unas garras pesadas aterricen en la cubierta de arriba antes de que los cazadores empiecen a gritar Ese dragón lo va a arruinar todo Oh, ¿por qué Hippo no podía dejarlo ahí? Estoico sabe por qué, claro que lo sabe Los vikingos se estremecen, y no están solos Hippo hace una mueca de dolor cuando dos groncles salen corriendo tras el nader, abriéndose paso a empujones por la estrecha escalera y golpeándose contra las paredes mientras intentan volar hacia arriba Hippo Está bien, se acabó el juego Maldita sea, amigo El plasma violeta se acumula en la garganta de Tootles, bañando la habitación con un resplandor violeta e iluminando brevemente la figura de Ciplevac antes de que dispare La bola de plasma de Tootles golpea la cerradura de la jaula y el área se llena de humo ¿Sí? Grita Patan Por fin, algo de acción Hippo tose, apartando el humo con la mano mientras Chimuelo corre hacia él, pero cuando el humo desaparece, el mechón verde azulado permanece intacto, brillando a rojo vivo ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Por qué no se rompió? ¿El infierno? Hippo parpadea Incluso Chimuelo inclina la cabeza Hippo ¿Eh? En la cubierta superior, el nader sale disparado de la escalera y se adentra en la noche Los cazadores saltan hacia atrás en estado de shock y un hombre cercano grita Cazador Dragón Pero el nader lo pisotea y lo arroja al otro lado de la cubierta Una risa estruendosa se apodera de Berk Los cazadores gritan y sacan sus armas, pero los dos groncles son los siguientes En abrirse paso y el nader hace crujir sus mandíbulas con fuego de magnesio En el segundo nivel de la nave, Vigo se da vuelta, después de haber estado discutiendo con el hombre al timón Estoy cosetensa de nuevo No está bien, dice su hermano La cubierta de abajo está en caos, nader baña a sus hombres con fuego y, mientras los barcos cercanos se dan cuenta y preparan sus flechas, los groncles toman vuelo y comienzan a babear lava sobre el mar y el barco Vigo entrecierra los ojos y cierra los puños Diker aparece detrás de él, mirándolo con el ceño fruncido y burlándose, pregunta Diker ¿Aún tienes confianza, hermanito? Vigo aprieta los dientes Debajo de la cubierta, Hippo busca a tientas la llave, saltando y trepando hacia la jaula de Ciplebac mientras Chimuelo se queja Hippo ¿Por qué no se rompió? Chimuelo vuelve a quejarse mientras Hippo comienza a poner la llave en la cerradura Tienen que irse ahora Hippo Está bien, tenemos tiempo Ah Hippo retira su mano de la cerradura, que todavía brilla con un ligero color rojo y humeante Estoico se retuerce las manos Hippo se quemaría jugando con la llave, pero no había tiempo Necesitaba abandonar el Ciplebac, pero Estoico sabía que no lo haría Hippo sacude la mano y si sea En el interior, una cabeza del Ciplebac gruñe, mientras que la otra comienza a emitir gases Hippo murmura algo mientras inspecciona la cerradura Hippo Ni te molestes, al parecer no hará nada, está bien, siempre y cuando no toque, el barco está en ruinas Un cazador aparta los extraños artilugios del mar y los dirige hacia el nader en cubierta, pero es casi imposible dispararlos cuando se estrellan contra el costado del barco, y cuando uno dispara una red con peso, esta se enrolla sin causar daño alrededor del mástil El nader se detiene para darse vuelta y reírse a carcajadas del hombre que la disparó, y el cazador tiene unos segundos libres para saltar por el costado del barco antes de que las espinas se incrusten en la pared Los vikingos de Berk se ríen a carcajadas junto al dragón Esto se ha hecho esperar y estos hombres están sufriendo las consecuencias de las acciones de sus líderes El nader ruge, y el resto de los groncles salen desde abajo, rugiendo Dicker salta de las escaleras, espada en mano, y golpea a uno en el hocico La criatura salta hacia atrás, gimiendo, pero el hermano menor pasa corriendo al mayor y se arroja a la oscuridad de las escaleras Las venas de estoico se llenan de hielo Date prisa, hijo Apresúrate, muchacho Date prisa, hipo Déjalo Vamos, hipo, vamos La jaula del ciblevac está abierta, el dragón está en el pasillo y hipo le habla suavemente a la cabeza más a la izquierda cuando Vigo aterriza Tootles gruñe violentamente y hipo se da vuelta, con una mano en el cuello del ciblevac Un enfrentamiento, pero el hombre no tiene ningún arma, y hipo tiene dos dragones, si tan solo los usara Vigo observa la escena y levanta las manos en señal de advertencia Vigo, hipo no Ya basta de este hombre y de sus floridas palabras Al parecer, el dragón de hipo es lo suficientemente inteligente como para estar de acuerdo Tootles abre sus mandíbulas y una explosión de plasma crece en su interior Hipo, no, chimuelo Algunos vikingos lo entienden, pero muchos otros gimen decepcionados Estoico sacude la cabeza Se debate entre sentirse orgulloso de hipo por haberle perdonado la vida a un hombre Y desear que furia nocturna se hubiera encargado de él rápidamente Hipo es un niño muy, muy bueno, pero ahora no es necesariamente el momento de mostrar compasión Astrid Opherson está frunciendo el ceño desde el otro lado de la habitación Tootles se traga a la bola de fuego y mira a hipo con aire de disculpa Sin embargo, esa culpa solo dura un momento, ya que Tootles golpea a hipo y lo acerca al ciblevac Es evidente que el dragón de dos cabezas le ha cogido cariño rápidamente Ya que las cabezas solo lo siguen perezosamente mientras el furia nocturna empuja al niño más cerca Estoico jadea Cree que podría entender el plan de Furi, el plan de hipo Hipo mantiene sus ojos puestos en Vigo todo el tiempo, y lo mismo hace chimuelo Vigo, no hagas esto, hipo Hipo mira fijamente Hipo, me encerraste en la cabaña Estoico asiente enojado Vigo se disculpa Vigo, lo hice Lo hice, hipo, y lo siento La verdad es que nos asustaste Hipo a Doc, un niño aterrador Hace horas, ridículo Ahora Inegable, y estoico se alegra de ello El hombre debería tener miedo Asustado, podría dejar al niño en paz Hipo duda Hipo, te asusté Vigo, en efecto Nunca había visto a nadie como tú, hipo La forma en que calmaste a ese furia nocturna Yo, Vigo se queda callado y Tot les gruñe por lo bajo Mientras su cola barre la parte posterior de las piernas de hipo Vigo No tengo palabras para describirlo hipo Amistad Se llama amistad Estoico repite las palabras de hipo en su cabeza Los cazadores lo ven como poder, pero hipo lo llama de otra manera Hipo, amigo de los dragones Si, puede ser Vigo da un paso, pero chimuelo ruge Un grito horrible que resuena por las entrañas del barco y por las escaleras Buen dragón, a prueba estoico Vigo se congela y Tot les aprovecha la oportunidad para meter su cabeza debajo de las piernas de hipo Prácticamente arrojando al niño a la parte trasera del cibleback La gente murmura Si, piensa estoico Hipo traga saliva, inclinándose hacia delante para agarrar las espinas del cibleback Hipo, gracias por salvarme y por curar mi pierna Y lo siento si los dragones lastimaron a alguno de tus hombres Vigo Hipo, solo escucha, hipo Pero nos vamos Así que, hipo hace un gesto con la cabeza Hipo, muévete si, díselo tú, a Doc Grita un vikingo No son pocos los ojos que se dirigen al hombre en cuestión Y no son pocos los que se dirigen a estoico Es la primera vez que alguien anima a hipo por su apellido El que estoico le arrebató El que le devolverá en un santiamén, sin importar el lío con Drago Vigo frunce el ceño y no lo hace Vigo Hipo, ahora hipo frunce el ceño y exige más fuerte Hipo, muévete Vigo inclina la cabeza y sonríe un poco Hipo es amable El muy cabrón lo ha visto Vigo ¿O qué, hipo? Hipo Oh Hipo mira a Chimuelo, quien mira al niño una vez antes de volver a mirar al cazador Luego, hipo observa las jaulas abiertas y sus cadenas ahora vacías Y vuelve a mirar a Vigo con más atención Hipo ¿O pasaremos por encima de ti? Claro que sí Exclama Kpatan Es mi primo Díselo tú, muchacho Hazlo de todas formas Quémenle la barba Vigo niega con la cabeza Vigo ¿Viste mis barcos, hipo? Cada uno está cargado con cazadores entrenados Te derribarán Más flechas persiguiendo a hipo Tal vez redes y boleadoras y lo que sea que hagan esas máquinas Arriba todavía resuenan los sonidos de rugidos y gritos Hipo Quizás sí Quizás no Y hipo se va, a pesar de todo Vigo No son las mejores probabilidades El Ciblebag da un paso adelante Vigo se tambalea hacia atrás Hipo Hemos pasado por cosas peores Adelante El dragón ahora le gruñe abiertamente a Vigo Con ambas cabezas giradas mientras se estira para acercarse al jefe cazador Vigo los observa con cautela y da otro paso hacia atrás Pero ni uno hacia la izquierda ni hacia la derecha Ni uno para apartarse del camino Vigo Hipo, te lo ruego, piensa un momento Hipo lo fulmina con la mirada y no responde Él no quiere pelear, pero Hipo tampoco se dejará convencer Vigo Tienes que ver lo que podríamos ser juntos Tú con estas bestias, nunca he visto nada igual Podríamos, Hipo Ganarás mucho dinero, ¿verdad? El rostro de Vigo se endurece Vigo Hipo, Hipo No necesito tu dinero Solo quiero irme a casa El corazón de estoico se retuerce dolorosamente Tootles ruge, pero Vigo se mueve para suplicarle solo a Hipo Vigo No se trata solo de monedas de oro, Hipo Tengo socios comerciales, unos socios poderosos Juntos, tú y yo podríamos Hipo clava sus talones en los costados del Ciblebag El dragón gruñe y corre hacia adelante como una cuerda de arco suelta A la que finalmente se le ha dado permiso para romperse ¿Sí? Finalmente Atropellalo, Hipo Estoico contiene la respiración Hipo se agacha, agarrándose de las espinas mientras Ciblebag corre directo hacia adelante Por una escalera demasiado estrecha Vigo se mantiene firme, pero luego Tootles suelta una bola de plasma y sus ojos se abren de par en par Estoico jadea ¿Mata la furia? Vigo salta a un lado y el plasma explota en el lugar donde alguna vez estuvieron sus pies Una cabeza de Ciblebag se abre con gas, un chorro áspero que llena el mundo que tiene por delante E Hipo se prepara mientras la otra cabeza chisporrotea La escalera explota Ya oro Cantan los gemelos Torston Los cazadores saltan hacia atrás y los que están más cerca caen al suelo El nader se sobresalta en medio de una explosión de fuego y emprende el vuelo asustado Dicker se da vuelta con una mueca horrible, su espada todavía persigue al dragón Y del humo surge el Ciblebag, que se eleva hacia el cielo Vamos, Hipo Vamos En las garras del dragón está el arnés de Tootles, y por lo tanto, Tootles mismo Ja Se ríe Estoico Lo que sea que funcione, hijo Hipo mira hacia abajo desde la espalda del dragón Dicker ruge Dicker Arqueros Y las risas de Estoico mueren, dejando su vientre frío y vacío Seis flechas alzan el vuelo y, desde lo alto del Ciblebag, Hipo jadea Pero en las garras del dragón, Tootles lanza un rayo de plasma que incinera las seis flechas emplumadas Estas caen al mar en una nube de polvo negro El Ciblebag bate sus alas y lleva al grupo cada vez más alto, fuera de su alcance ¿Sí? Snodlow golpea el cielo Hipo, Hipo, oi, oi, oi Verglo aplaude y Estoico mira con aprecio a su sobrino Sin duda, es un cambio de ritmo agradable Los demás dragones parecen entender que la fiesta ha terminado Los Gronkles se elevan hacia el cielo y el nader vuela para igualar el ritmo del Ciblebag Vigo emerge del humo y se lanza desde la escalera en ruinas Pero cuando sus ojos escanean frenéticamente la cubierta, no ven nada y descubre que todos sus hombres miran hacia el cielo Vigo mira hacia arriba Los dragones se hacen más pequeños y el niño aún más Estoico ahora sonríe ante el absoluto desdén escrito en la barba puntiaguda de ese hombre Hipo mira a su alrededor mientras el cielo a su alrededor se llena de dragones Se sacude y exhala profundamente Hipo, ¿estáis bien, chicos? ¿Todos bien? Algunos dragones chirrían o gruñen suavemente, pero la mayoría simplemente vuela en silencio junto a ellos Hipo sonríe Hipo, muy bien Vamos equipo Estoico se ríe y sacude la cabeza Gracias a los dioses Apenas puede creer lo que acaba de presenciar En las garras de Cibleback, Toot les gorjea Notas Tus comentarios son literalmente tan dulces, los leo cada vez que me siento deprimido e incluso cuando no lo estoy No puedo creer que les guste tanto esta historia, y le además, galletas para todos los que dijeron que Hipo estaba haciendo el ridículo Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 35 Tierra a la vista Notas Ver el final del capítulo para las notas Texto del capítulo Hipo se sienta en la espalda de un groncle, con la lengua fuera de la boca en señal de concentración ¿Cómo llegó allí arriba? Estoico entrecierra los ojos Sus manos están fijas sobre el collar de hierro que rodea la garganta del dragón Esto se siente un poco incómodo con eso ¿Qué pasa si Hipo lo empuja o lo pincha y el dragón se da vuelta para morderle los dedos? Hipo Ya casi lo tengo, un sonido metálico aparece en el mundo y Hipo retrocede Hipo ¿Sí? El collar se mueve y, con otro empujón de Hipo, se parte en dos, quedando unido por gruesas bisagras negras, y se le escapa al groncle El groncle hace un ruido cuando el collar se suelta, e Hipo mira por encima del costado del dragón para verlo caer, caer, caer al mar Se escucha un aplauso silencioso, tan silencioso como puede serlo un aplauso vikingo El groncle ruge emocionado, y de repente adquiere una velocidad explosiva con sus diminutas alas Hipo ¡Guau! Hipo se ríe, agarrando las orejas entumecidas de groncle mientras disparan hacia adelante Los niños aplauden con entusiasmo, los más pequeños saltan de alegría, como si volar en el animal fuera similar a un paseo en Pony, y se agarran con entusiasmo a sus padres Esto Ico no puede evitar que su sonrisa regrese ante la risa de Hipo Hipo necesita reír después de ese barco y de su pierna El dragón gira en círculos, mirando fijamente a Hipo e intentando alcanzarlo con la lengua afuera de la boca Hipo le da una palmadita en el costado Hipo ¿Te hace sentir mejor, no? El ciblebag vuela junto a ellos, con tootles todavía colgando como un gatito en las garras del dragón Gober sacude la cabeza La imagen es más que un poco ridícula El dragón de dos cabezas se desplaza un poco más abajo, e Hipo balancea sus piernas, pierna, sobre el groncle De modo que tanto el pie como el muñón cuelgan sobre el mar Esto Ico frunce el ceño Uh, Hipo Muy bien, ¿estás listo? El ciblebag ruge ¿Qué demonios podría? Hipo deja escapar un suspiro y empuja a groncle, cayendo libremente Hipo ad hoc Grita estoico Cae durante unos dos segundos antes de aterrizar con un push en la espalda de ciblebag Y rápidamente intenta agarrarse a una espina antes de caerse La cabeza de Hipo se levanta de golpe y se quita el pelo de la cara ¿Qué demonios? Estoico se sienta de nuevo, con fuerza Es una locura total Y encima con una pierna Una pierna recién perdida Gober sacude la cabeza, un poco asombrado Simplemente lo dejaron trepar por todas partes Hipo Buen trabajo, chicos Estamos mejorando en eso Ah, entonces no fue el primer salto suicida, y el primero fue peor, ¿verdad? Una de las cabezas lo mira y se ríe a carcajadas Más abajo, Toot les resopla Hipo Bueno, ese fue el último collar Ahora, probablemente deberíamos Hipo se da vuelta para hablar con los dragones Pero solo encuentra la cola del groncle mientras el dragón se aleja volando Los otros groncles vuelan delante de él, se dirigen hacia el horizonte Y el nader es solo una partícula que desaparece Agua Se lamenta Buket Hipo Oigan, ¿a dónde van, chicos? Estoico se alegra en secreto de que esos dragones no aniden en Berk Pero lamenta que Hipo tenga que despedirlos Sin embargo, no todos los dragones pueden ser la mascota del niño Groncle se da vuelta y le lanza a Hipo un último rugido de agradecimiento antes de irse volando Hipo frunce el ceño Hipo Supongo que probablemente tengan sus propias casas, ¿eh? Arrullos sin dientes Hipo Debería ir a por el mío, oh, Dios Qué idiota Imbécil A estoico no le gusta el miedo repentino de Hipo No fue culpa de Hipo haber estado desaparecido durante tanto tiempo, ni de haber sido encarcelado en el barco Había puesto fin a una guerra de 300 años, Hipo deja caer la cabeza entre las manos, pero la vuelve a levantar de inmediato y Hipo se lanza a dar un bandazo El ciblebag lo mira y vuela lentamente Hipo ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Una semana? No, más tiempo, ¿verdad? Oh, hombre, los guerreros probablemente ya estén de vuelta en Berk, Bocón probablemente se haya dado cuenta, oh papá, estoico se sobresalta ¿Por qué lo pusieron después de Bocón? ¿Por qué el hecho de que notara la ausencia de Hipo era una pregunta? Por supuesto que se dio cuenta Buscó a Hipo en los muelles, confió en que Bocón lo buscara, reunió a los equipos de búsqueda para encontrar a Hipo de inmediato Pero Hipo no lo sabía Pero debería haberlo hecho Por supuesto, estoico sabría cuando Hipo se había ido Es cierto que estoico se había sentido aliviado muchas veces cuando el niño no estaba bajo sus pies Pero siempre tomaba nota de la ausencia del niño después de un periodo particularmente largo sin interrupciones La idea de que estoico regresara a casa y no notara la cama vacía de Hipo era ridícula Pero, ¿no a Hipo? Estoico se siente un poco enfermo una vez más Bocón lo mira de reojo Estoico ni siquiera sabe qué pensar del hecho de que sólo dos nombres figuren en la lista de Hipo Pero había un tercero desconocido Astrid Opherson se había dado cuenta Hipo se agarra el pelo Tootles gruñe cuando Cipleback pierde altura Y el dragón de dos cabezas golpea el aire con sus alas para compensarlo Hipo ¿Qué le voy a decir a mi papá? No es la verdad, recuerda estoico Pero, ¿por qué? Hipo sostiene su cabeza entre sus manos Mientras Cipleback jadea, aún perdiendo altura, y Tootles gruñe nuevamente ¿Qué le pasa? Murmura Spitelout Hipo, quiero decir, él no sabe lo de Chimuelo, y yo, ¿me creería? Por supuesto que le creería Tenía la prueba allí mismo, frente a su cara ¿Cómo podía negar que Hipo era un jinete de dragones y que había entrenado a un furia nocturna, excepto que estoico lo había visto? ¿Lo había visto en el gran comedor y había arrojado a Hipo a una celda? Pero seguramente, en otras circunstancias, sin la historia relacionada con esa noche, estoico habría actuado de otra manera ¿No es así? Estoico no podía decirlo La verdad era que no lo sabía y, claramente, lo desconocido atormentaba la mente de Hipo Hipo, ¿de verdad dejaría de matar dragones? ¿De hacerles daño? ¿Lo haría? ¿Lo haría? Estoico el basto no había matado a un dragón desde la noche en que Hipo derrotó a la furia, pero no fue por falta de intentos Pero seguramente, si Hipo se lo hubiera explicado, Hipo Vigo no paraba, y ni siquiera necesitaba matar dragones Casi ni siquiera parece que le disgusten, pero papá los odia Es cierto, sí, todo eso es cierto, pero Hipo, Hipo Matar dragones y gobernar la aldea es toda su vida ¿Y tú, Hipo? ¿Dioses, cómo no había logrado dejarlo claro? Después de Balca, ¿qué era ver si no el hogar de su gente, y el hogar de su hijo? El hogar que tenía que hacer seguro para ese niño Hipo Un dragón mató a mamá, estoico inhala profundamente Sí, odia a las bestias, las desprecia, pero eso está cambiando ¿Está cambiando, no? Sí Él comprende, ha visto, al menos en parte, la influencia maliciosa sobre los dragones Hipo ha acabado con esa influencia, las cosas pueden ser diferentes El ciblebag sigue bajando de altura, pero Hipo apenas se da cuenta, demasiado absorto en su siguiente maravilla Hipo, ¿qué pasa si se lo digo y nunca me perdona? El gran salón está muy, muy tranquilo Hipo, susurra estoico Estoico nunca, nunca le guardaría rencor a Hipo por eso El chimuelo de Hipo no había hecho nada malo, y tal vez, tal vez el dragón que se llevó a Balca, no No estaba listo para decir eso Pero Hipo Estoico no podía soportar la idea de que Hipo estuviera sentado allí pensando que estoico lo odiaría, que nunca lo perdonaría Pero, oh dioses, ¿no lo había hecho? ¿No lo había dicho sin decir mucho al cerrar la puerta de aquella celda? Las olas se acercan a los dragones y chimuelo gruñe aprensivamente, ladrando para llamar la atención de Hipo, pero sin éxito Hipo Me llamarán loco como hizo Ricker y me enviarán lejos, y entonces nunca volveré a ver a Gober, ni a mi padre, ni siquiera a Snowdlout, el primo del niño se sobresalta al otro lado del pasillo Hipo Y a ti, chimuelo, ¿qué pasa si le hacen daño a chimuelo? La cola del dragón ha comenzado a sumergirse en las olas y el furry mira al niño, rugiendo de miedo El Ciplebag gruñe contra el cielo, agitando sus alas Los vikingos silban, se van a unir Hipo Vamos, vamos, puedes hacerlo Tenemos que volver a volar Vamos Las dos cabezas de Ciplebag rugen, estirando sus alas, y la fiesta se eleva lentamente Hipo Sí, eso es Se levantan, lentamente, lentamente, y la cola de Toot les gotea agua de mar mientras Ciplebag gime Hipo les da palmaditas en el cuello Hipo Lo siento, lo sé Es pesado Gruñido sin dientes Hipo Oh, lo siento, amigo, no lo dije así Probablemente sea mi peso Y no os preocupéis, chicos, encontraremos un lugar donde aterrizar Hipo mira a su alrededor, contemplando el océano oscuro y abierto Estoico coloca su barbilla sobre sus nudillos ¿Cuánto tiempo voló hasta allí antes de encontrarlos? Hipo Y no tengo idea de dónde estamos Pero pronto debe haber tierra Hace horas que no vemos nada más que mar abierto El Ciplebag gruñe y Hipo no puede hacer más que frotarle nuevamente las escamas La escena se desvanece, pero todavía está oscuro cuando Hipo aparece de nuevo, desplomado contra el cuello de uno de los Ciplebags, profundamente dormido Estoico sacude la cabeza Hipo Aunque está agradecido de ver al niño finalmente poder dormir tranquilo, incluso si es mientras vuela en un Ciplebag que se hunde El dragón de dos cabezas jalea con fuerza y, una vez más, el grupo se desliza por el océano Tootles gruñe distraídamente entre las garras de Ciplebag, pero luego gruñe con firmeza, con un sonido fuerte y agudo Hipo se levanta de golpe, mira a su alrededor y se frota rápidamente los ojos Hipo ¿Qué? ¿Qué? Estoy despierto ¿Qué pasa? Chimuelo ruge, e Hipo mira hacia abajo y encuentra los ojos del dragón frente a él Hipo ¿Qué? ¿Qué ves, Chimuelo? Hipo entrecierra los ojos e inclina la cabeza hacia el horizonte Un dulce alivio casi abruma a estoico Por fin Allí están Hipo jadea Hipo Conozco esas islas Conozco esas islas ¿Sí? ¿Sí? En la mayor parte de una cadena de islas, duerme una aldea Muy similar a Berk, las casas que se alzan son de madera y piedra, adornadas con efigies de dragones y ocasionalmente reducientes con carámbanos Aquí y allá yace un carro volcado, la mayoría de ellos llenos hasta el borde con armas, tesoros, ropa y cualquier otra cosa al azar Gober se ríe entre dientes Ah, me dan pena esos pobres tontos Una oveja bala El resplandor del fuego entra por la ventana de un dormitorio y en su interior duerme una niña, tendida como un muerto sobre su cama Las mantas están enroscadas alrededor de sus piernas y babea sobre la almohada Su cabello rubio es un gran lío salvaje alrededor de su cabeza La niña no estaba del todo vestida para dormir, vestía una túnica y pantalones, un tali desde los hombros hasta la cintura y muchas joyas Aros dorados colgaban de sus orejas y collares y pulseras de colores rodeaban sus brazos, muñecas y garganta Las cuentas tintineaban cuando se movía, porque se oía un ruido sordo cerca Estoico conoce a esa muchacha La niña chasquea los labios mientras duerme y se da la vuelta Otro golpe sordo Ella aprieta los ojos y se pasa un brazo por la cara Otro golpe sordo En ese momento, sus ojos se abren de golpe y se levanta de golpe, escudriñando la oscuridad de su habitación, pero no hay nada allí Justo cuando empieza a bajar, se oye otro golpe La chica se balancea sobre el borde de su cama y agarra una espada casi tan larga como sus piernas El resplandor del fuego oscila para revelar el exterior de la casa Una casa que estoico conoce Y la puerta se abre con un crujido y la niña sale sigilosamente por los escalones La calle de tierra está vacía, pero cuando gira la cabeza, la niña descubre un pequeño montón de unas cinco piedritas en el suelo, esparcidas por debajo de la ventana de su dormitorio Entorna los ojos y sisea hacia la oscuridad Chica, ¿quién está ahí? Muéstrate El viento de la noche susurra y, de repente, se oye el movimiento de uno de los carros La muchacha se pone tensa, salta de los escalones y aterriza con los pies apoyados en el suelo, blandiendo su espada con un gesto elegante Chica, sal Despacio y con calma La sombra se levanta, con una mano en el carro para mantener el equilibrio, y cogea hasta aparecer ante sus ojos La niña entrecierra los ojos en la oscuridad, manteniendo la espada en alto, pero cuando la figura se acerca, la hoja se le resbala de los dedos y cae al suelo Ella jadea Chica Hippo Hippo permanece de pie, apoyado en una pierna, contra el carro, sonriendo y con algunas piedras todavía en la mano Hippo Hola, Kami Kamikaze se tapa la boca con una mano y luego corre, cruza la calle a toda velocidad y prácticamente le echa el brazo a Hippo por encima de los hombros, llevándose al niño a la fuerza hasta su casa Hippo cogea junto con la niña mientras ella lo arrastra, pero Kamikaze no le dice ni una palabra Mientras la puerta de la casa se abre de una patada, Kami llora Kamikaze Madre Y estoico exhala, finalmente Amanece en Berk y un cuervo negro vuela por el cielo de color rosa anaranjado, un rollo de pergamino atado a una pata delgada con un cordel Vuela sobre la isla, cada vez más alto, hasta que se posa sobre un brazo delgado y manchado por la edad Goti acerca al pájaro, le acaricia la cabeza y le quita el trozo de papel que le rodea la pata El pájaro despega y aletea hasta una jaula de hierro llena de otros cuervos que pían fuera de la casa de Goti Gracias a los dioses Estoico está más que listo para tener a Ipo en casa, a su lado y a salvo Estoico se encuentra en el gran salón, frente a su trono de madera, y examina intrincados mapas de Berk Hay hombres a su alrededor que le cuentan sobre las zonas que han sido saqueadas, pero todos los vikingos tienen las mismas noticias Ninguna Estoico se vuelve hacia un vikingo Estoico ¿Qué pasa con los hombres que enviamos a explorar Outcast? ¿Hemos oído algo? El vikingo mueve la cabeza tristemente Vikingo Nada, jefe tanta búsqueda, tan pocas noticias, pero ahora Estoico suspira con dureza, se quita el casco y lo deja caer sobre la piedra del hogar Los vikingos que lo rodean lo miran con simpatía Estoico frunce el ceño No recuerda muy bien ese momento Vikingo No se preocupe jefe, no puede haber ido muy lejos Vikingo Debe haber algún lugar donde no hayamos buscado Vikingo Estar en algún lugar de la isla, vikingo Encuéntralo Estoico asiente, se aparta de la mesa y toma su casco Bocón también se aparta de la mesa y corre rápidamente tras el jefe Gober ¿Vas a salir otra vez? Estoico Hay algunas cuevas en el lado este que no he revisado desde ayer Y estaba demasiado cerca del anochecer para poder verlas Ahora tengo una linterna Gober Déjame ir contigo Estoic No Debes quedarte como jefe interino Gober Speak el out puede Estoico Gober Por favor, no tengo tiempo para esto Estoico abre las puertas de golpe y se encuentra cara a cara con el ceño fruncido de Mildew Gober retrocede Gober Uf uf También lo hacen Patán y los gemelos Torston El anciano en cuestión los mira con el ceño fruncido Pero finalmente decide mirar fijamente a Bocón Estoico tiene la sensación de que el feliz periodo de silencio de Mildew pronto terminará Las manos de Estoico se aprietan mientras Mildew sacude su bastón Mildew Esto es ridículo, Estoico Varios vikingos tiemblan y se tapan los oídos con un dedo como si pudieran ignorar la estridente voz del hombre Estoico Mildew Si tienes alguna queja, díselo a Bocón Estoy ocupado Gober frunce el ceño y Estoico intenta esquivar a Mildew Pero el anciano se interpone frente a él con una oveja bajo el brazo Mildew El pueblo está muerto, Estoico No podemos seguir así No hay nadie en los puestos, nadie horneando el pan o trayendo el pescado Moho Estoico Moho, Mildew empuja su oveja en dirección a Estoico, quien la mira con desagrado Moho, los hongos necesitan su jabón, Estoico Le salen purgas Gober murmura Gober Hay un dragón, puede que Hipo, y tú quieres exigirle algo a tu jabón Varios vikingos dirigen sus miradas hacia el anciano, quien obstinadamente los evita a Todos, y en cambio dirige la suya hacia la pared Mildew Solo digo, Estoico, que nosotros, vikingo Jefe Jefe Estoic Todos los hombres se dan vuelta y al pie de las escaleras hay un vikingo con un pergamino en la mano Detrás de él avanza rápidamente Goti, que come la tierra con su bastón y avanza rápidamente hacia los escalones que conducen hasta el jefe Estoico ve el papel en la mano del hombre y abre los ojos como platos Notas Y un aplauso para Panterinteporrije, quien adivinó correctamente en el capítulo pasado que la mujer que encontró a Hipo significaba que podríamos estar viendo a los ladrones del pantano Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 36 Gump texto del capítulo Kamikaze Hipo están sentados afuera, apoyados contra un carro lleno de objetos robados La pierna de Hipo está recién vendada Suena una bocina Hipo se sienta derecho Bob Burglar Hooligans en el horizonte El miedo se apodera del rostro de Hipo Y el aire poderoso que llena los pulmones de estoico sale corriendo de él No esperaba que Hipo saltara de alegría cuando aparecieron sus barcos, pero seguramente estaba contento ¿Qué era ese miedo en sus ojos? ¿Por qué estaba allí? Hipo Oh, Dios No puedo hacer esto Hipo se levanta tembloroso, ayudándose con sus dos nuevas muletas Kamikaze está de pie con él, frunciendo el ceño Los vikingos murmuran, se miran unos a otros, se vuelven hacia estoico como si él pudiera saber la respuesta ¿Por qué? ¿Qué pasa? Kamikaze Hipo Hipo sacude la cabeza y mira fijamente su muñón Hipo No puedo, él no puede, no puedo dejar que vea esto, ¿cómo podría mostrarle esto? Y el ceño fruncido de estoico se relaja, su boca se abre mientras la comprensión lo golpea como la más volátil de las olas ¿Tenía que ser él, no? El hombre del que Hipo estaba hablando Por supuesto que era él, y lo que le daba a Hipo todo su miedo era que estoico viera su pierna Lo que quedaba de ella ¿Por qué no me lo habías dicho, Hipo? Le había ocurrido lo más increíble, lo más valiente, lo más aterrador Eso fue lo que le robó la pierna No, Kamikaze frunce el ceño y coloca una mano sobre el hombro de Hipo Kamikaze Hipo, realmente no puedes ocultarlo Hipo se da vuelta, buscando como si pudiera encontrar algo que hacer Hipo Tengo que hacerlo, esto no puede, no puedo Gober se recuesta en su asiento y se lleva su verdadera mano a los labios Kamikaze Hipo Mi madre envió el cuervo hace apenas dos días y el jefe estoico ya está aquí ¿Sí? Estoico siempre supo que la muchacha de Berta era una chica inteligente, aunque un poco salvaje Estoico había salido del puerto antes de que todos los hombres estuvieran a bordo del barco Por eso, zarparon con media tripulación Kamikaze Debe haber zarpado inmediatamente, Hipo se ríe sin humor Hipo Sí, piensa en cómo lo he avergonzado ya ¿Por qué seguir alargándolo? Estoico sacude la cabeza Hipo ¿Pero no era cierto? ¿Te ha avergonzado? ¿No es así, estoico? Corpevuelco de un carro Era, otro de los accidentes de Hipo Excepto que no lo fue Kamikaze frunce el ceño Kamikaze Oh, basta, Hipo Ambos sabemos que eso no es, Hipo Ya soy yo, Kami Estoico no entiende ¿Qué? Al otro lado del pasillo Astrido La pierna de estoico el basto se va a convertir en el enano de una pierna de estoico el basto Muchos bergianos intentan ocultar el hecho de que están mirando a estoico el basto Muchos no lo hacen A estoico nunca le había gustado esa palabra Enano Recuerda haber entrado en la habitación Una vez que las mujeres finalmente se lo permitieron Aquellas mujeres con sus rostros sombríos Los pies de estoico apenas lo habían llevado a cruzar el umbral Sus rodillas casi cedieron ¿Le había pasado algo a Valca? ¿Al bebé? Las mujeres no lo dijeron Y estoico necesitaba ver Pero allí estaba Valca en la cama Empapada en sudor y placenta Con su pelo largo y salvaje pegado a sus brazos y su pecho desnudo Donde el bebé mamaba Una criatura diminuta envuelta en una manta roja El niño había llegado demasiado pronto Y las lágrimas corrían por las mejillas de Valca en un flujo constante y silencioso Mientras miraba la carita Y estoico no podía respirar Pero entonces la pequeña boca se separó de su madre y gimió Estoico nunca había oído un llanto así El llanto del bebé llenó toda la casa Y resonó en el cráneo de estoico Seguramente el mismo sonido del que su hermano había disfrutado advirtiéndole Pues su propio hijo ya había cumplido un año Esto hizo que Valca sonriera con lágrimas en los ojos Pero no dejó de llorar Cuando estoico se acercó a ella Recordó a otra mujer Tal vez una prima o una tía Susurrándole fervientemente a su esposa Extendiendo la mano hacia el bebé Valca no lo soltó y siguió llorando Lo vio y lloró más fuerte Estoico la besó en la frente y no comprendió nada Hasta que ella le dijo Es demasiado pequeño, estoico Él Un niño Estoico lo vio Una carita rosada, aplastada por sus gritos Una boca diminuta y muy rosada Y una diminuta melena de pelo castaño oscuro El pelo de Valca Estoico sonrió y volvió a besar a su esposa Crecerá, había prometido estoico Las lágrimas de Valca se calmaron Pero la mujer la interrumpió Jefe El bebé es ¿Qué? ¿Qué pasa? Demasiado pequeño Los dioses, yo mismo lo llevaré al bosque La jefa no tiene por qué hacerlo Y las lágrimas de Valca volvieron a brotar Y enterró la nariz en el bulto de tela Que contenía al hijo de Estoico La mujer extendió la mano para alcanzar el bulto Llegando incluso a envolver con sus manos al hijo de Estoico Que seguía gritando Y mientras lo apartaba suavemente de Valca Su esposa comenzó a sollozar Dámelo, ordenó Estoico La mujer se quedó congelada Todavía medio tirando del bebé de Valca Quien miró a Estoico con horrible terror Estoico, susurró Valca Por favor, Estoico, dámelo, repitió Lentamente, la mujer extrajo al bebé de Valca Que había agarrado las mantas con tanta fuerza Que casi se habían soltado del niño Rodeó la cama Manteniendo los ojos apartados del niño Como si fuera un horror para contemplar Pero no lo era Era de Estoico Lo acomodó en sus brazos El niño estaba cálido Y dejó de llorar para poder observar su nueva situación Los nuevos brazos que lo sostenían Estoico había sostenido a su sobrino muchas veces Sabía cómo hacerlo Pero esto, el bebé no podía abrir los ojos para ver a Estoico Pero eso estaba bien Estoico podía verlo Estoico pasó un dedo sobre su pequeña cabeza Por su brazo hasta sus diminutas manos El niño todavía estaba cubierto En algunos lugares, de sangre Pero su mano agarró el dedo de Estoico con una fuerza implacable A pesar de ser demasiado pequeño para siquiera envolver su dedo índice Puedes retirarte, dijo Estoico Comenzando a levantar los brazos Solo un poco, hacia arriba y hacia abajo Podía oír la estupefacción de su silencio Jefe Estoico, no es el primero en Pero cuando los ancianos vean al niño El consejo de ancianos sirve al jefe Le recordó Estoico, todavía maravillado por la pequeña mano Y el llanto apaciguador del bebé No al revés Ellos verán al próximo jefe hooligan Cuando mi esposa y yo estemos listos para presentarlo Y lo bendecirán como lo harían con cualquier otro niño Miró a Valca y sus ojos brillaban intensamente, muy abiertos Una sonrisa dividió su rostro, no tan triste como el anterior Y Estoico también sonrió Hipo, declaró Estoico, encontrándose nuevamente con los ojos cerrados de su hijo La partera se sobresaltó visiblemente, incluso en el rabillo del ojo de Estoico Jefe, creo que es un buen nombre Hipo horrendo a Varejo III Y mi hijo será el legado de esos hombres que lo precedieron Estoico levantó la cabeza Puedes retirarte Y finalmente los dejó, para que Estoico pudiera arrastrarse a la cama junto a Valca Y pudieran mirar juntos a su hijo Un enano, sí, pero Hipo siempre había sido muy querido Kamikazi lo interrumpe Kamikazi, herrería Hipo, ¿eh? Kamikazi, eres el mejor herrero que he conocido, aunque seas un niño Recuerda que me hiciste ese escudo para mi cumpleaños, Hipo No lo entiendes, Kami Papá solo me dio ese aprendizaje porque confiaba en que Bocon me vigilaría y me distraería ¿Tu madre te dejaría convertirte en panadera? Kamikazi abre la boca, pero luego la cierra Hipo asiente Hipo, no Esa no es la expectativa Yo no soy la expectativa Deja caer la cabeza entre sus manos Hipo, no puedo Kamikazi lo abraza rápido, apretándolo Kamikazi, tienes que hacerlo, Ick Lo último que Hipo debería haber tenido era miedo de volver a casa, y sin embargo, en el muelle, el barco de los hooligans se detiene de repente y con fuerza, navegando demasiado rápido hacia el puerto El muelle de madera se sacude, pero Berta, la tetona, jefa de los ladrones de pantanos, se mantiene erguida y orgullosa Lo único que tiembla en ella es su enorme pecho De su casco sobresalen sus dos coletas rubias, que ondean con la brisa marina La jefa sonríe para saludar al jefe berriquiano El propio estoico salta del barco al muelle aun tembloroso y se dirige a grandes zancadas hacia la cacique Estoico no cree haber cruzado nunca el mar tan rápido Oh, como lo despreció su media tripulación Berta Estoico Me alegro de que, estoico Donde esta? La sonrisa de Berta desaparece, pero la mujer la recupera Da un paso al costado, guiando con el brazo Tiene más o menos la misma altura que el propio estoico y una constitución bastante similar Berta Ven conmigo, estoico Estoico se congela Estoico Tu voz los ojos de Berta se entrecerran Berta Disculpe Estoico Nunca estás callada, Berta Berta se ríe, pero estoico se acerca a ella, tan cerca y tan repentinamente que varios ladrones del pantano Dan pasos hacia adelante por su cuenta, buscando hachas y espadas Estoico ¿Qué pasa? Tu mensaje fue breve ¿Está herido? Dime, Berta Berta Yo, y la voz de Hippo resuena en el muelle Hippo Papá estoico se queda paralizado y gira la cabeza en dirección a esa voz Hippo se encuentra con Kamikaze, a unos 10 metros de distancia La chica lo agarra del brazo, e Hippo se apoya en unas muletas nuevas, ligeramente fuera de la vista Y lo mismo hace Kamikaze, pues la visión del resplandor del fuego se posa decididamente, por un momento, en el rostro de Hippo El niño mira a su padre con una expresión indescifrable, y estoico lo mira fijamente, y durante ese segundo no ve nada más que el rostro de Hippo Y entonces la vista se amplía Recorre el cuerpo de Hippo, hasta las muletas que lleva en las manos y baja hasta las rodillas y un poco más abajo, donde una pierna termina en un muñón recién envuelto, con el lino de las vendas de un blanco fresco Estoy comira fijamente Hippo respira La cubierta del barco hooligan queda en completo silencio Hombres y mujeres se mueven en la superficie, una tripulación escasa, pero suficiente para bloquear la vista de Gober, por lo que el herrero se abre paso entre la multitud, abriéndose paso a empujones para poder verlo Su casco lo precede y su mano de madera aparece, empujando a los vikingos a un lado Gober, muévanse, muévanse ¿Qué están mirando todos? Gober finalmente logra atravesar la multitud, congelado Primero ve a Estoico y luego a Hippo Y entonces ve a Hippo Gober se tambalea un poco hacia atrás Estoico el inmenso no se tambalea Da un paso adelante y Berta se aparta de su camino Hippo se inclina hacia atrás, tragando saliva Kamikaze le susurra algo, pero no se le oye Estoico da un segundo paso que se tambalea, pero a estas alturas la cubierta está muy quieta El mar tambien esta en calma El mundo entero contiene la respiración, incluido Hippo Estoico pone otro pie delante de el, y luego el jefe acelera el paso Se va del muelle en dos segundos y llega a la mitad de la colina en otros dos, y luego Kamikaze da un paso atrás y los ojos de Hippo se ven obligados a mirar mas alto porque Estoico esta justo allí, y el jefe Berkiano cae sobre una rodilla y agarra al niño por los hombros, tirándolo hacia un abrazo Estoico puede sentir el calor fantasma de ese abrazo ahora, Hippo en sus brazos Hippo vuela hacia el agarre de su padre, jadeando mientras sus muletas caen y los grandes y carnosos brazos de Estoico lo rodean Hippo parpadea, sus ojos verdes apenas son visibles por encima del hombro de Estoico mientras el hombre aplasta al niño contra su pecho En la cubierta, Bokon mira fijamente, dividido entre el alivio y el horror Kamikaze sonríe con tristeza, su pelo alborotado agitado por el viento Estoico todavía abraza a Hippo Hippo se queda inmóvil durante un largo instante Su padre lo envuelve por completo, quizás con un tamaño tres veces mayor que el del niño Hippo está casi completamente envuelto Deja escapar un suspiro muy pequeño Luego, lentamente, Hippo cierra los ojos y deja caer la cabeza en el pecho de su padre Un calor se agita en su vientre, y tal vez un poco detrás de sus ojos Tal vez no estén tan terriblemente dañados o, al menos, no sean irreparables Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz Rosetta 46 capítulo 37 La verdad de esto Texto del capítulo Las velas del hooligan se llenan de viento y las islas de los ladrones de pantanos se desvanecen en el horizonte Hippo está sentado en la cubierta, en un banco, con Bokon a su lado, divagando mientras Estoico camina de un lado a otro Hippo tiene los ojos puestos en Estoico y presta poca atención al herrero de dos extremidades Gober ¿Y recuerdas esos nuevos diseños con los que he estado jugando? Creo que te quedarán mejor A mí no me gusta mucho el metal La clavija me viene bien Hippo Claro, Bokon Gober ¿Tienes un verdadero experto de tu lado, muchacho? Me imagino que podría tener un acolchado en el interior, tal vez un resorte en el cuerpo de metal Estoico pasa de nuevo Hippo lo sigue con la mirada Hippo Claro, Bokon Lo que quieras Gober frunce el ceño Estoico también lo hace Es difícil recuperar esos recuerdos Suceden muchas cosas en la vida cotidiana de los vikingos Pero él no las recuerda con cariño Gober No se trata de lo que yo quiero, muchacho Finalmente Estoico se detiene y pregunta a la parte delantera del barco Estoico ¿Cómo? Hippo se tensa Sus ojos se apartan de Estoico y se posan en la madera de la cubierta Las palabras de Bokon mueren y mira con cautela a Estoico Este se da vuelta para mirar a su hijo Estoico ¿Cómo sucedió esto? Había sido un tonto Un tonto al creerle ¿No podía verlo? ¿No debería haberlo sabido? Debería haber insistido Hippo no puede mirar a su padre a los ojos Hippo Un Yo Gober Irrumpe Gober Estoico Quizás Estoico ¿Cómo? Hippo La verdad es que sí Pero lo que Estoico pidió no es lo que Hippo dio Vikingos de todo el mundo se acercan Oh La historia ya se había escuchado antes Pero nadie Salvo unos pocos marineros Estuvo presente cuando se contó por primera vez Las manos de Hippo se cierran en puño sobre el banco Hippo Yo Estaba todavía debatiendo Incluso en ese momento Si mentir o no Estoico se queda de pie Esperando Bocón también mira a Hippo con expectación Más de unos cuantos marineros vikingos están escuchando Hippo se sienta en silencio Pensando Pensando Y luego Hippo Lo llamé la caja de acero Gober entrecierra los ojos E incluso Estoico parpadea Confundido Estoico ¿Qué? Hippo asiente para sí mismo Sí No Hippo ¿Por qué no me lo dijiste? Estoico sabe que formular una pregunta tan simple Es cruel tanto para él como para Hippo Pero no puede evitarlo Hippo Un nuevo invento Una máquina para matar dragones Para lanzar hachas Los ojos de Gober se abren ligeramente Pero Estoico no parece entenderlo Hippo Sabía que era peligroso y no quería causar ningún desastre Así que lo saqué de la isla para probarlo Plausible Plausible ¿Cuánto tiempo había estado elaborando esa pequeña historia? Estoico comienza a caminar de nuevo Avanza un largo y luego dos Antes de que las palabras se formen en sus labios E incluso entonces están desconcertados Estoico ¿Tú, un invento? Hippo asiente Estoico No, Bocón Gober se sobresalta Gober Yo, Hippo salta Hippo Bocón no lo sabía No le había mostrado esto todavía Gober gime y deja caer la cabeza entre las manos Ah, muchacho Estoico frunce el ceño Estoico Fuera de la isla Hippo Pensé que sería una buena idea De esa manera no podría romper nada Encontré un lugar agradable, despejado y plano Solo una pequeña isla, cerca de casa Llevé algunos objetivos Estoico se burla Traje algunos objetivos Míralo, completando la historia, realzando la mentira Hippo nunca había sido un buen mentiroso, nunca Pero Hippo había estado mintiendo Y era evidente que en los últimos tres años había aprendido a hacerlo bien y a no dejarlo entrever La idea es totalmente desfavorable para Estoico, especialmente cuando se le lanzan esas falsedades Estoico Eso no tiene ningún sentido, Hippo ¿Cómo saliste de Berk? Hippo mira hacia la cubierta, evitando la mirada de su padre Hippo Un bote de remos Estoico niega con la cabeza con vehemencia Estoico No No, hemos comprobado cada esquife, cada barco, no había ninguno, Hippo Yo mismo construí el mío Estoico Tú, Hippo Para la próxima regata, pensé que podría participar y terminé antes de tiempo Lo guardé en una cueva, en el lado este Iba a ser una sorpresa, pero lo tenía, así que Estoico siempre había sido capaz de saber cuando Hippo estaba mintiendo, pero él, lo está viendo ahora mismo, sabiendo la verdad, y apenas puede discernir las palabras de Hippo De los hechos Y qué criminalmente injusto condenar la batalla por los dioses en la que Hippo había participado como un accidente La boca de Estoico se mueve, pero no sale ningún sonido Bocón se sienta, como si estuviera asimilando la información, e Hippo continúa Hippo Es mi culpa Sabía que tú y Bocón ya no estaban y que nadie les prestaba atención, así que pensé que era el momento perfecto Pero, todo salió mal El rostro de Estoico se convierte en piedra Estoico Te equivocas Hippo Toma una respiración profunda y sutil, pero no se detiene, solo reitera Hippo Fue mi culpa Hippo había puesto fin a la guerra del dragón Esto no era justo Deberían haberlo honrado con un banquete que durara un año Deberían haber derribado las estatuas que custodiaban la isla y reconstruido en su honor Deberían haberlo coronado jefe inmediato Deberían haber comisionado a mil bardos para que escribieran canciones y sagas En cambio, Berg susurró durante años sobre el accidente de Ikupadok Estoico no se deja disuadir Estoico ¿En qué se equivoca? La forma en que Bocón mira a Hippo está plagada de un horror apenas disimulado Estoico tiene la sensación de que Bocón sabe incluso más sobre los inventos fallidos de Hippo que el propio Estoico Hippo Uno de los resortes estaba demasiado apretado y se rompió Usé hachas sin filo, pero no se pegaban a los objetivos, así que las afilé Y una, Estoico farfulla Estoico ¿Quieres decirme que una hacha mal lanzada, Hippo ¿Cortarme la pierna? Estoico El basto no se inmuta, pero se acerca mucho y se queda congelado Había sido fuego, fuego o la colisión o tal vez incluso el propio furia nocturna Hippo juguetea con sus manos Hippo Más o menos Berg murmura rápidamente, un coro de susurros ligeramente indignados Es el turno de Gobert de sacudir la cabeza salvajemente y agitar los brazos Gobert No, no tan rápido Eso no tiene sentido Te habrías desangrado, Hippo Dijiste que navegaste justo frente a Berg, pero, Hippo Lo hice, pero luego, los piratas me encontraron Estoico se golpea la frente mientras los vikingos exclaman sorprendidos Esa parte de la historia se había mantenido un poco más en secreto Y esa última mentira no era tan sólida como las otras, claramente una adición espontánea a la historia Hippo la expresó casi como una pregunta Pero se había adaptado bastante rápido a la nueva mentira Estoico ¿Piratas? Hippo Estuve dormido, un rato Cuando me desperté, mi pierna estaba, habían parado el sangrado O hicieron, lo que sea que haya que hacer Supongo que no lo sé muy bien Y Estoico agradece a Odín por eso, al menos, que lo hubiera hecho mientras Hippo estaba muerto para el mundo Gobert mira fijamente al niño Lo mismo hace Estoico Hippo Y se llevaron mi barco Así que ya no está Ya sabes, como pago Ya que no tenía nada que ofrecerles Las miradas de asombro continúan saludándolo Conveniente Asegura que Estoico y gobierno buscarán su pequeño bote Estoico aprieta los puños Maldita sea, Hippo Hippo No les dije quién era, así que me dejaron en las islas Bok Estábamos en el vecindario Y luego encontré a Camí, y la jefa Berta te escribió Ah, así como así Estoico se da la vuelta y se enfrenta al mar Hippo lo mira de espaldas con mil palabras, pero no dice ninguna El barco navega sobre las olas tan silenciosamente como puede hacerlo un barco Más silenciosamente, tal vez, que cualquier barco de hooligans haya estado jamás Los demás marineros se esfuerzan por parecer que no están escuchando Y aún más por evitar la mirada de Estoico el inmenso Aunque no es una tarea tan difícil El hombre lleva casi un minuto mirando el mismo punto distante en el horizonte Es decir, antes de darse la vuelta y mirar a su hijo Estoico Nunca más volverás a poner un pie en la fragua Astrid jadea Durante los primeros segundos, no se da cuenta Hippo solo puede mirarlo Hippo ¿Qué? Oh, dioses, murmura Estoico ¡Qué desastre! Su hermano asiente distraídamente, mirando la pared Gober Estoico, Estoico lo interrumpe rápidamente Estoico No No y el rostro de Hippo se llena de una desesperación horrible Sus ojos se abren de par en par y el miedo toma su expresión Hippo Papá, espera, por favor, Estoico No Hippo Fue solo un accidente Tendré más cuidado Lo juro Yo, Hippo los había salvado a todos y había pagado con su pierna Y ahora Estoico lo estaba castigando por su falsa historia ¿Era posible que Hippo algún día hubiera creado un invento y se hubiera cortado una de sus propias extremidades en un juicio? Oh, sí, pero no lo había hecho Sin embargo, Hippo ya no podía decir la verdad ¿O sí? Oh, Estoico desearía poder hacerlo Pero es obvio para Hippo y para todos los demás que ya no tiene esa opción Gober se destaca Sus manos Manos Apaciguadoras Gober Estoic, por favor, solo Pero esta vez es Hippo quien interrumpe a Bocón Levantándose de golpe de su asiento Hippo ya es bastante bueno manteniendo el equilibrio sobre una pierna Hippo Lo siento Y cualquiera puede darse cuenta de que lo dice en serio Quizá se refiera a otra cosa, pero lo dice en serio Hippo Lo siento mucho Por favor Estoico cierra los ojos No puede mirar esto No puede Pero lo hace No es justo Si Hippo se lo hubiera dicho, pero Estoico no puede decir que no hubiera ido aún peor Mucho peor Pero tal vez no hubiera sido así Gober Solo vamos a Desafortunadamente, la habilidad de Hippo para mantener el equilibrio con una sola pierna Es lo último que podría convencer a Estoico de cambiar de opinión Estoico Hippo, lo siento, pero no puedo Toleré los cortes y los moretones, los vikingos que golpeaste y los edificios que destruiste Pero esto, no puedo tolerarlo Estás acabado Este aprendizaje ha terminado Hippo No Estoico sacude la cabeza Hippo no lo convencerá, pero, por los dioses, lo intentará El barco se balancea, pero Hippo no se cae, está completamente concentrado en su padre y alza la voz Hippo Papá, por favor, te lo ruego, Estoico exhala Los ojos de Gober se dirigen hacia Hippo Gober Estoico, no puedes, Estoico se vuelve hacia el hombre Estoico Lo siento, Gober Sé cuántos años, Bocón avanza a paso rápido, agarra a Estoico por el brazo y lo arrastra Hippo los mira fijamente mientras Bocón tira de su padre hacia un lado, respirando agitadamente Se sienta con fuerza Gober tira de los hombres para detenerlos a una buena distancia de Hippo, liberando finalmente el brazo de su amigo, pero no sus ojos Gober No hagas esto, Estoico Estoico niega con la cabeza Estoico Debo hacerlo Gober No, no, Gober hace una pausa y toma una respiración profunda, nada propia de un vikingo Gober Míralo, Estoico Lentamente, Estoico mira hacia allí, y Gober también Estoico no había pensado en esa visión desde hacía mucho tiempo Hippo se agarra al banco, aunque el barco ya no se balancea Uno podría haber pensado que las vendas blancas y limpias eran una mentira, y que el muñón Estaba en verdad goteando horribles ríos de sangre, debido al estado de terror perpetuo Que se refleja en el rostro de Hippo Tal vez sea incluso horror El muchacho mira tan intensamente a la cubierta que la fuerza podría hacer zozobrear el barco Y no parece importarle que los hombres se hayan alejado para sentarse a comer algo, o tal vez Ni siquiera se hayan dado cuenta Hippo no pestañea, todavía agarrado al banco Más de unos pocos vikingos se retuercen en sus asientos, incómodos La expresión petrea de Estoico finalmente se quiebra, pero antes de que pueda defender más su decisión Gober interviene nuevamente Gober, el muchacho no tiene amigos No hace nada con sus días excepto leer libros y trabajar en la tienda Hippo nunca será un guerrero Tú y yo, no, no, escúchame, tú y yo lo sabemos Puedes fingir que no lo ves, pero ambos lo sabemos No le quites esto Hippo se habría hundido con su mentira El resultado habría sido, esa imagen que tenía allí Hippo, muy vacío Estoico no quiere aceptarlo, pero lo ha visto y Bocon lo ha dicho La vida de Hippo también estaba muy vacía En cuanto a lo que Ber tenía para él, la lista se limitaba a su aprendizaje Estoico se pasa la mano por la cara con fuerza Al otro lado del barco, Hippo finalmente parpadea, pero su primer parpadeo en casi un minuto no hace nada para romper el trance Estoico, Bocon Su pierna está, Gober, se fue Lo sé, Estoico Ya no está, Bocon Podría haberse desangrado hasta morir si no lo hubieran recogido, básicamente, lo habrían secuestrado los piratas Gober, debería haberle puesto fin a sus inventos Hace años que están fuera de control Debería haberlo detenido, pero nunca pensé que esto, pero Hippo es un herrero brillante Aprende rápido, aprende bien Lleva años en este aprendizaje La tienda lo necesita, yo lo necesito y él necesita esto Estoico se aleja frustrado de su amigo, pero no puede evitar que sus ojos se fijen en Hippo Hippo con su pierna perdida Hippo con sus ojos perdidos Valca lo odiaría ahora No es una pregunta Estoico lo sabe Gober Por favor, Estoico, Estoico suspira y cierra los ojos Estoico Tendrá que llevar una pierna postiza durante el resto de su vida Gober Lo sé, Estoico Lo sé y Estoico deja a Bocón donde está, caminando hacia donde Hippo todavía se sostiene en el banco Se tensa ante la aproximación de Estoico, pero sus ojos no se mueven ni un milímetro del suelo Estoico se eleva sobre él y luego cae de rodillas, todavía mucho más alto que Hippo Estoico coloca una mano debajo de la barbilla de Hippo y la inclina hacia arriba hasta que el chico lo mira a los ojos Estoico No más inventos Hippo Yo, Estoico No, escúchame, Hippo ¿Me estás escuchando? Nunca más Nunca más No es justo, y Estoico lo odia Solo quería mantener a Hippo a salvo, pero hubiera sido mejor que prohibiera a Furia Nocturna, de quien no sabía nada Los inventos de Hippo solían ser peligrosos, fuera de control y alocados, pero Hippo era un niño tremendamente creativo, y tenía la mente para construir esos nuevos artilugios Cosas que Estoico nunca había visto Y Estoico se lo había prohibido con una mentira Hippo no dice nada, pero una especie de vida regresa a sus ojos, ahora una enfermiza mezcla de esperanza y temor Estoico, harás lo que Bocón te ordene y nada más Ni siquiera levantarás un martillo que él no te ordene ¿Me entiendes? Hippo mira fijamente y es demasiado lento Estoico, Hippo ¿Lo entiendes? Hippo Si Estoico suspira, algo muy pesado Estoico Bien Bien y se pone de pie, alborotando el cabello de Hippo mientras camina Hippo cierra los ojos Cuando los abre de nuevo, los lanza hacia el cielo Muy arriba, por un instante, una cola negra a Zabache se hunde entre las nubes La acompaña una cola moteada y bifurcada, antes de que el Ciblebag recupere fuerza y los tire hacia arriba Hippo observa las nubes mucho después de que los dragones se hayan ido El barco se balancea ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.